¿Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos al primer video que estoy subiendo del videojuego del Software Race? Ya hace algunas semanas había anunciado que lo había conseguido, lo estaba descargando y les pregunté como que qué les gustaría que subiera, de ahí tuve algunas sugerencias y demás, entonces bueno, ya llevo varias semanas jugándolo, de hecho para cuando estoy grabando esto ya termine el juego, me falta jugar el Endgame y otras cosillas y me estuve pensando que haga lo que me gustaría subirles al canal, de hecho mientras que estuve grabando, estuve grabando a los jefes, bueno estuve grabando todo el juego pero ya están los videos de al menos los 5 Lords, entonces eso lo van a estar viendo en estos próximos días que se estará desbloqueando, sinceramente creo que lo empecé a subir sobre todo porque el primer Lord puede ser complicado porque al principio solo tienes a dos personajes y ya los demás a la larga dije creo que no valía tanto la pena, al menos no se lo estás jugando en normal, que jugando en lo normal lo puedes platinar, sacarle los mil puntos, entonces como que medioñé desde ese punto de vista, pero bueno ya los grabé, ya están de hecho en el canal y ahí me menciono que ya estaba pensando en este video. En la descripción de este video puedes ver el momento en que hablo como de cada uno de los puntos de desgualpes básicos, ataques de impulso, impactar, artes místicas y demás. Cabe mencionar amigos que este video no estoy descubriendo en ninguna hebra escondida dentro del juego, no estoy haciendo nada que no te enseñe el tutorial, creo que la verdad es que quiero hacer este video y por lo cual quiero que sea el primer video que encuentren cuando esté esta lista de reproducción y el primero que les estoy subiendo, fue porque durante año y medio desde que salió el juego, pues cuando se hablaba sobre el sistema de combate, pues la gente te decía está muy padre, es el mejor que existe dentro de la saga de Tales of, algunos te decían algunas cositas por aquí o por allá que aquí voy a me deondar un poco y que las voy a estar mostrando mientras estoy hablando de ellas, pero nadie realmente se ponía a hacer este trabajo, entonces en el idioma que buscaras de este juego solamente te decías me está muy chingón el combate y ya está. Entiendo por qué pasa esto, porque cuando vas avanzando dentro de la historia y vas derrotando a los jefes, ya para el tercer jefe, todo lo que te voy a estar mencionando ahorita, de hecho creo que antes del segundo jefe ya vamos a desarrollar todos estos sistemas de los cuales les voy a hablar y pues no hay ninguna cosa escondida como tal, de hecho el juego no te deja como que avanzar de ese combate hasta que hayas hecho por lo menos dos veces como que ese movimiento, por si no estabas entendiendo bien cómo se hacía o cualquier cosa, por eso te obliga a hacerlo dos veces. Entonces nuevamente no voy a hacer ni explicar nada nuevo, sin embargo sí siento que por ejemplo si tú has escuchado los mismos videos que yo y entonces de repente dices pero yo quiero que alguien me explique cómo está el sistema de combate por qué me lo quiero comprar pero se me hace que está muy caro o no me animo por X o Y o bueno quizás algún día está en el Game Pass o quizás algún día está en la PlayStation Store o lo regalan en la Epic Store, cosas así, lo descargas pero no te llama la atención y estás buscando algo que te explique cómo está el sistema del combate lo cual utilizas en el 80% del juego, entonces pues creo que esto te puede venir bastante, bastante, bastante bien. No voy a hablar ni de equipos ni de nada, simplemente nos vamos a abarcar del sistema del combate el cual es el que te estoy mostrando acá, el cual generalmente te muestran en muchos videos y demás es muy llamativo, les puedo decir que no he jugado absolutamente todos los Telsofts que existen he jugado desde el Telsoft Sifonia para acá y aún así no los he jugado todos porque cuando salían algunos y salían en el Play 4 y en ese momento no tenía Play 4 cuando tuve Play 4 ya no tenía tiempo para jugarlos pero he jugado varios y sí puedo decir que este sistema del combate es el mejor que existe dentro de la franquicia porque es el más amigable para que puedas hacer esto que estás viendo en pantalla desde que empecé el video después del intro que también está muy padre esa canción es lo más sencillo que existe dentro de la saga de Telsofts, no tienes que hacer ninguna jalada de que es que tienes que traer esta arma y además de esta arma tienes que traer este companion y además de traer este companion necesitas que cada uno traiga equipado esta arte para que entonces si los dos la utilizan al mismo tiempo entonces hagas esa habilidad secreta que está súper escondida o tienes que haber derrotado a tales dioses y entonces el usuario que los puede invocar lo tienes que traer en la pantalla y además de traerlo en la pantalla le tiene que quedar 4 puntos de vida o menos y tienes que apretar cierta cantidad de botones en cierto orden para que entonces saques a ese dios superdemont que créanme que todo esto que les digo pasa en varios tales entonces eso hace que solo 10 personas en el planeta disfrutan el juego y que todos los demás nos quedemos de que ah pues lo saqué una vez después de 40 veces que lo jugué y fue por un milagro y ni siquiera sé cómo fue que lo hice creo que ahora sí que Bandai se dio cuenta de que durante muchos años estuvieron equivocando mucho en ese camino y que por fin, por fin, por fin, por fin están haciendo un juego en donde todo lo que están viendo lo pueden hacer en prácticamente todos sus combates y pueden estar spameando esto una y otra y otra y otra y otra vez como ahorita se los voy a explicar entonces eso lo vuelve muy divertido perdónenme si estuvo un poco larga esta intro pero ahora sí pasémonos a lo que están viniendo acá voy a empezar hablando de los golpes básicos en caso yo lo estuve jugando con un control de Xbox pues aprietas RB, creo que en Playstation sería R1 por eso vas a estar dando el golpe más básico que tiene el personaje cabe mencionar que le voy a estar diciendo máscara de hierro como así se le conoce al principio a él y después ya tiene su propio nombre pero siempre le voy a estar diciendo como máscara de hierro y también puedes ir cambiando entre él y la chica que es Shen entonces si te acomodas más con ella lo puedes hacer si lo quieres hacer con máscara de hierro también lo puedes hacer no hay ningún problema y como se vayan agregando Rewel que es la maga Lau que hace como ataques cuerpo a cuerpo cuando se agrega Zara que es el tanque pues bueno, tú puedes elegir a quién quieres con quién jugar de hecho muchas builds que ves en internet generalmente son de Rewel o de este Lau son como que los personajes más populares la verdad es que yo me eché todo el juego jugando con máscara de hierro y me la pasé muy bien pero bueno, usas este ataque básico que nunca va a cambiar jamás va a cambiar en toda la partida pero después de eso tenemos lo que serían las artes estas artes lo que van a hacer es que al principio tienes tres puntitos como estás también viendo acá y vas a tener tres artes como de cajón entonces estas artes están en todos los tells of eso sí, nunca lo han cambiado en la fórmula pero vas a ir aprendiendo nuevas artes al principio puede ser que estas artes digas pues no hacen como que la gran cosa o están medio equizonas sobre todo con los hechizos por ejemplo esta Rewel al principio se tira como que unas agüitas de pichu pichu y unos fuellitos que no hacen nada pero como vas utilizando todo esto poco a poco a poco a poco los personajes van aprendiendo nuevas artes mucho más poderosas a tal grado que de repente Rewel ya tira océanos de tormentas eléctricas tira rocas del cielo tipo como si fueran meteoritos todos los personajes empiezan a hacer cosas mucho más extremas y hace que el combate sea mucho más fluido ¿qué es lo que tienes que hacer para desbloquearlos? simplemente estar jugando como vayas jugando la misma computadora va a estar intercambiando entre estas artes y después de que las hayas hecho 20 veces, 40 veces va como que a evolucionar a la siguiente y cuando esa la estén utilizando también 20, 40 veces de repente va a evolucionar a la siguiente y así de los diferentes elementos que hay en el juego y bueno te das cuenta que aprendieron nuevas artes porque de repente si estás en una batalla ya puedes ver como va a brillar ese personaje como la cámara de repente lo enfoca a él durante un breve momento y entonces ya hace esa nueva arte y ya puedes ir al menú para ponerla si estás jugando con ese personaje pues si tienes que ponerla para que por ejemplo en caso de Xbox esté en Y, A o X mientras que los demás puedes quitarle o ponerlas que te vienen bien sobre todo cuando estás jugando en difícil o en las máximas dificultades y entonces tienes que decir es que este enemigo es débil a la oscuridad o a la luz o al fuego o al hielo en fin, ese tipo de cosas que no estés spameando quizás artes que no van a hacer nada en ese combate sobre todo con los jefes que eso es súper importante y esto es como que de las cosas más complicadas que tiene el juego pero créeme que si estás jugando en normal puedes dejarlo tal cual casi casi no pelarlo mucho siempre ponerte dos o tres artes buenas que luego voy a mencionar algunas en otro video ya cuando esté haciendo builds que también no es que esté muy difícil de hacer técnicamente la build es el accesorio que le pongas y ya está pero bueno, ahí está para que lo tengas un poco en consideración una vez hecho esto y cuando todavía solo están ellos dos juntos vas a aprender lo que serían los ataques de impulso los ataques de impulso al principio parece ser que es lo único que te van a servir es para poder hacer un poco más de daño pero en realidad sí es muy importante para la estrategia del juego cabe mencionar que al principio como que no tiene mucho sentido lo que te dicen porque de repente aparece por ejemplo Rui Vuelo Maga y te dice oye te has dado cuenta que pasaba esto con tal enemigo y nunca pasaba jamás pasaba hasta que ella aparece y te dice que va a pasar eso a partir de ese instante es que empieza a aparecer que vas a ver como hay enemigos que empiezan a cargar una barra de magia que va a ser el tipo morado que van a ir juntando entonces ella puede cancelar esa magia y como que los atonta en ese momento pero antes de eso tú no sabías que lo podía hacer entonces así los seis personajes tienen una habilidad que se puede utilizar en un momento específico no es nada más para estar spameándola por spamearla y hacer algo de daño y ya está sino que es para que la utilices con estrategia entonces yéndonos desde el primer personaje hasta el último lo que puede hacer máscara de hierro es que él puede dejar atontados a los enemigos por un tiempo entonces cuando utiliza su arte como que les baja la vida y también los deja un poco atontados para que puedan darle golpes a los demás pues técnicamente lo que vas a hacer en caso de Xion lo que va a hacer es hacerle una gran cantidad de daño a los enemigos aéreos a tal grado que los puedas bajar y entonces los demás puedan atacarlos sin tanto problema de tener que estar haciendo combos aéreos en caso de Revival como lo acababa de explicar hace un momento pues ella va a estar cancelando magias entonces por un lado ya haces que no puedan utilizar esa magia y que no te hagan tanto daño y por otro lado si la cancelas a tiempo también los atontas como lo hace esta máscara de hierro en su momento y también puede seguir haciendo un poco más de daño por ese turno luego tenemos a Lau que Lau lo que va a hacer es que si tienes enemigos con escudo él va a como romperle la defensa de ese escudo dejando que puedan golpearlo a los dos demás y entonces digamos que con el escudo le estabas haciendo 40 de daño pues al romperle la defensa ya le puedes hacer 210 de daño lo cual es importante aunque obviamente esto solo puede ser por un breve periodo de tiempo en caso de Katara lo que va a hacer es que te va a poner una defensa que por un lado te va a dar un poquito más de defensa mientras que las pongas pero si cuando te estás lanzando el golpe exacto tú haces como que el counter perfecto con Katara puedes hacer que este se absorba casi todo el daño que la verdad es algo complicado porque hay tanto desmadre en la partida que estás jugando en ese momento en cada encuentro que tienes que es muy difícil de hacer y por último tenemos a Dohalim que lo que va a hacer es que con los enemigos que a partir de que la aparezca en la partida van a empezar a saltar como chapulines y va a ser muy difícil de mantenerlos quietos cosa que ahorita va a tener sentido por el siguiente punto que vamos a marcar pues con esto lo puedes sujetar por también un breve tiempo y entonces se quedan quietos y les puedes dar más golpes cabe mencionar que si haces cualquiera de estas cosas en su momento perfecto por ejemplo si rompes dos o tres escudos al mismo tiempo si rompes cuando casi casi había llenado toda la barra de magia del enemigo que te vaya a hacer si tienes cuatro o cinco enemigos aéreos y utilizas a Sean en el momento justo vas a volver a llenar toda esta barra por completo una segunda vez eso sí si la vuelves a utilizar ya se gasta menos que no la utilices como por un minuto entonces si vuelves a hacerlo otra vez perfecto se te vuelve a llenar al principio puede ser que estas cosas que estoy mencionando suenen algo complicadas pero como Vice ya está en combate vas a darte cuenta que esto lo vas a hacer de forma casi casi pues inherente ni siquiera te vas a dar cuenta que lo estás haciendo ok pues ahora vamos a hablar de los dos últimos movimientos empezaremos con impactar estos ya son los movimientos que se empiezan a ver visuales para poder lograr esto te vas a dar cuenta que al principio bueno todos los enemigos tienen como que una X en su centro de ataque y esa X se va a convertir en un rombo que luego vas a poder como que llenar ese rombo se va llenando como de un color azul hasta que llegue al máximo y esto se junta con hits que vayas dando estos hits no solo cuentan los tuyos sino de todos los miembros de la party si por desgracia dejas de golpearlos y aquí si son muy estrictos como por medio segundo entonces se te rompe esto y sinceramente cuando solo tienes la máscara de hierro y a Sean pues esto casi no lo haces y dices no pues nos mintiste Peter estabas diciendo que esto iba a ser mucho más fácil y no es cierto casi nunca puedo hacer estos combos pero la verdad es que una vez que ya tengas a los 4 miembros de la partida incluso los 6 sinceramente esto toma otra dimensión completamente diferente porque lo haces a cada rato yo mínimo por partida me metí a un encuentro lo hago 2 veces a veces lo hacía hasta 4 veces y en algunos momentos en donde te venían hordes de enemigos dejé de contar las veces que lo hacía porque lo hacía una y otra y otra y otra vez porque es muy fácil llenar este combo cuando lo logras vas a ver que vas a tener por un momento como que una barra azul por completo con lo cual tú vas a poder elegir dependiendo de como hayas elegido a tus personajes si quieres que máscara de hierro esté digamos que ahora sí que con la cruz de tu mando en la parte de arriba que sea así en donde empiezas o si lo bajas si quieres que Sean esté izquierda derecha los otros 2 que van a estar en los otros 2 botones también aunque los otros 2 miembros porque solo puedes pelear con 4 se queden como que en la retaguardia tanto para los ataques de impulso que acabamos de hablar como para impactar puedes utilizarlos ya que puedes apretar en caso de Xbox LT para que entonces te cambie como que este menú de las flechas y también como los hayas acomodado los puedas meter de aquí ya son ataques súper espectaculares que otra vez son los que están viendo acá y pues no tienen como que una lógica de que va a pasar esto o va a pasar aquello por ejemplo puedes utilizar Rewell y puede ser que Rewell invoque digamos que a su lado a máscara de hierro para que con él den un golpe o puede ser Rewell con Sean o puede ser Rewell con los 2 que están atrás en mi caso que puede ser Dohalim o está Kazara entonces tú nunca sabes qué es lo que va a pasar acá tú simplemente dijiste es que quiero que ella sea la que haga el combo y puede ser con X o con Y puedes hacerlo 3 o 4 veces seguidas y siempre puede llamar al mismo puede ser alguien diferente o sea no hay un orden como tal para hacer esto pero obviamente vas a hacer muchísimo más daño cuando haces estas cosas y es lo que empieza a hacer que se vea súper espectacular el combate después de eso tenemos al final las artes místicas las artes místicas se podría decir que es lo más complicado que tiene esto porque necesitas hacer algunos counters perfectos en el tutorial te dice que lo tienes que hacer 2 veces pero en mi experiencia les puedo decir que al menos con máscara de hierro generalmente tenía que hacer counters perfectos unas 5 veces para que se terminan activando el que lo hace a cada rato y de forma instintiva y no me quedó nunca claro de por qué lo hace tan tan regalado es Lau Lau prácticamente te metes a un combate y en el momento que ya te enseñaron a hacer eso siempre lo va a estar spameando pero spameando ese men en un combate lo normal si lo hace solo una vez pues solo quiso brillar una vez pero en combates contra enemigos grandes ni se digan jefes lo puede spamear 40 veces en un solo combate es el que más lo va a estar haciendo a cada rato cuando entres en este modo por un lado lo que puedes hacer es que justamente estos puntitos de los que estuvimos hablando antes de las artes pues ya no te los van a pedir puedes estar spameando una y otra vez estás haciendo estos ataques fuertes una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez sin que se te gasten tus puntos hasta que se acabe la barra pero también puedes antes de que se acabe la barra de hecho lo puedes hacer una vez que ya entras esté en ese modo al inicio a la mitad o antes de que se te acabe en caso de xbox apretarías y y x al mismo tiempo creo que en playstation sería triángulo de eso si estoy completamente seguro y creo que sería cuadrado los dejas apretados al mismo tiempo y entonces va a ser esta arte súper espectacular que también ahorita te estoy mostrando con el cual vas a hacer muchísimo más daño este de ahí en fuera bueno te diría que quizás si me acuerdo y te lo estoy poniendo acá una de las artes que puedes hacer que yo muestro y me dice como es que tú estás sacando esa arte con máscara de hierro es porque compré el DLC de World Art Online y con esa colaboración desbloqueé eso pero si no sacaría la otra y se acabó puedes spamearlo todas las veces que quieras dentro del combate como te digo que le puede pasar a lao también lo puedes hacer tú pero tienes que estar aprendiendo a esquivar esquivar cosa que normal solo con el primer jefe como que lo haces después como que se te va olvidando en las dificultades más altas si es un poquito más importante aprender a esquivar perfectamente para poder lograr esto y técnicamente eso sería todo aquí está el sistema de combate como puedes ver no está tan complicado me tardo más en decírtelo como que poco a poco a poco pero una vez que como que tú ya lo asimilas lo haces en automático de hecho te anima mucho a meterte a los combates y estar atacando a cada rato a cada rato a cada rato y estar aprendiéndote estas cosas y se vuelve algo muy natural después de unas 20 horas jugando ya ni siquiera piensas como de que ya tengo que hacer esto o esto sino que ya lo vas haciendo por intuición y dices ya no tengo que estar tirando a lo tonto los ataques de impulso sino que los tengo que hacer justamente en el momento que vea que va a pasar esto oye por ejemplo Rewel es excelente contra los jefes porque los jefes luego se ponen muy locos estando tirándote magias y tú con ella pues los atontas les quitas la magia no te hacen nada de daño los atontas y entonces puedes atacarlos recargar rápido a ella y lo puedes volver a hacer entonces hay momentos en que en batallas si lo haces muy 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 bien en que una o dos veces los dejas a tirarle las magias es como si cuando juegas cartas y estuvieras diciendo Contras Pearl Contras Pearl Contras Pearl Contras Pearl y no los dejas tirar hechizos entonces eso te ayuda muchísimo Rewel es muy buena para este tipo de cosas y ya está gracias por ver este video espero que te haya gustado insisto en estos días estaré subiendo los videos contra los jefes si el video ya es viejo checa la lista de reproducción tengo pensado en subir una guía hablando sobre como farmear experiencia como farmear materiales y como funciona esto de los accesorios que es una de las cosas más importantes del juego ahorita en mi mente tengo pensado como unos 12 o 14 videos es lo que tengo pensado para estos días que estaré subiendo entonces me gustaría que me dejaras aquí en la caja de comentarios que te pareció el video si ya sabías estas cosas si esto te ayudó para entender un poco más el juego y saber si te vas a animar a comprarlo o a darle una oportunidad dependiendo de tu situación y también se agradece mucho el like no importa que tan viejos sea este video créeme que tu comentario siempre ayuda mucho a lo que estoy haciendo gracias nuevamente por el tiempo que de caster este video si llegaste hasta el final yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en mi siguiente video ya sea de Tales of Arise o cualquier otra guía que tenga en el canal para ti que tengas un excelente día tarde o noche y hasta la próxima bye bye